Así luce Buenos Aires, seis meses después del desalojo. Esa concurrida mina ilegal que estaba poblada con unos 7 mil mineros artesanales, ecuatorianos y extranjeros que atraídos por el oro, llegaron de todas partes. Hoy solo están 300 militares que custodian la zona para evitar que regresen los mineros ilegales. Tienen puestos de mando, está el mando aquí un mayor, están alrededor de 300 hombres que ustedes pueden observar en las minas. Ellos patrullan todos los días hacia el sector de la mina vieja, el olivo, mina nueva. Son tres horas de camino, ida y retorno, a fin de mantener el control de aquí del territorio. Sin embargo, la rudimentaria maquinaria que utilizaban para la explotación aún permanece en el sector. Quedó abandonada y las autoridades judiciales aún no ordenan su incautación y desalojo. También están apilados cientos de sacos con material que concentra oro que no pudieron sacar los mineros ilegales y que varias personas que ingresan clandestinamente intentan llevárselos. Como el Ecuador es un país de derecho y los militares garantizamos también las libertades, pues la libre circulación está autorizada. Lo que no está autorizado son todas las actividades ilegales vinculadas sobre todo a este tema de la minería ilegal. Por ello, los patrullajes de los militares son permanentes, a pie y en vehículos. Ellos apoyan a un contingente de la policía que también está presente en la zona, pero en menor número, impidiendo que los mineros ilegales vuelvan o que personas que conocen el sector intenten sacar material clandestinamente. Son vinculados, ¿no? Parte gente de aquí, parte gente que todavía quedó de todo ese proceso que fue ilegal durante casi un año y medio. El tema legal sigue pendiente. La zona de Buenos Aires está concesionada a una minera internacional canadiense-australiana que hasta el momento no ha podido tomar posesión. En Quito, Freddy Paredes, 24 Horas. Gracias. 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 Gracias.